Con los remates de este acto, pues, va a dar a otro delegado pronunciado de la Confería. Buenas tardes a todos. Agradezco a la organización, pues, la oportunidad de que me dara, de este primer contacto con ustedes. Un acto como este, que tenga virtud y que no será muy frecuentemente, que sea como un actor literario pues esté al consciente de fe que no tiene sitio para estar como está y que no solo es a acolida sino también a presencial a la emocionalidad como podemos constatar por cierto que hay que felicitar a nuestros rapaces y a los educadores por esta actividad tan interesante que mantenga la continuidad literaria de esta comarca de este concello que está se descubriendo como una cantella literaria importante bueno, también agradecer la oportunidad porque permíteme o achecamiento a personalidad de Manuel Rodríguez también ya desconocida hasta ahora y que en fin, muestra que lo poco puede salir con talento natural dar lugar a frutos como modesta personalidad que incluso no sé si mencionó producido esta sementeia que está ahora aglomando estos frutos como estamos viendo frutos que dan lugar para un profesional como este que ya va a ir a décima oportunidades que acolle a cento de participantes en fin, esto es sorprendente y lo va a ser citado naturalmente en fin, son unas palabrinas y se arrebato diciendo que estas oportunidades se estimula o estimula por el conocimiento de la tierra por la propia transitoria de Manuel y por la propia temática que observo la participación de los debates y estimula el conocimiento de la tierra y estimula la mejor la tierra para que no tenga que ocurrir la migración como tuvo que pasar Manuel y tantos otros de manera que en la que se faga o abre a Madrid o o abre a Barcelona que se hagan mellorar la comunicación no seña para facilitar la migración que seña para mejorar el intercambio cultural con Madrid con Barcelona por supuesto incluso a mí que son marileños de luego me permite también achegarme a miña tierra con más facilidad muchas gracias